¿Qué pasa chavales? Hoy os voy a enseñar como era más o menos el circuito de Alcañiz del Guadalope en los años 80 que ya lo tengo más o menos, me estoy guiando de una cámara a bordo yo creo que del año 84 o así no habrá muchos cambios, pero al final voy a hacer como era en el año 83 y hay algunos cambios, ahora explicaré cuáles son pero vamos, más o menos el tema de guardarraíles y seguridad y tal va a estar más o menos igual y ahora vamos a ver los cambios que hay respecto a los años 90 este edificio de aquí a mi derecha no estaría, lo tengo que quitar todavía y aquí ya vemos que aquí no había triple guardarraíl bueno y en toda esta recta no había doble guardarraíl, solo en el sitio de la tribuna y aquí el guardarraíl era doble doble hasta aquí que ya se hace simple, ahí para cerrar y aquí en esta calle estaba así, aquí a mi derecha hay un muro que tengo que hacer un muro bastante más alto a mi izquierda no había acera a mi derecha la acera era mínima y incluso te podría subir, está pintada así de rojo porque te podría subir por aquí para trazar esta curva así se queda esta curva un poquito más trazable como veis guardarraíl doble no había por ningún sitio prácticamente había muy pocos sitios con doble aquí no había a mi izquierda hay unos neumáticos ahí puestos, yo que sé hay algunos puestos ahí en las farolas y en los postes y en sitios así y bueno un cambio aquí gordo que podemos ver es que aquí en el año 73 este puente estaba en obras y no había ese doble guardarraíl rojo pero este así de estrecho era y lo que había era pues bidones también ese año estaba ya te digo, el muro estaba todavía con bloques de hormigón pero vamos, ya veis el sitio que hay aquí es súper estrecho súper estrechísimo si hubiese las carreras aquí entraban dos coches así pequeños, justos esta curva se hace también, al ser más estrecha se hace más difícil de trazar porque la tienes que hacer muy de interior y sales en tercera y sales muy muy comprometido aquí contra la pared a mi izquierda sí hay un doble guardarraíz a mi derecha no hay nada, no había nada hasta aquí está la curva del pajarito casi había neumáticos ahí puestos en los postes aquí esta curva estaba así, el guardarraíl doble estaba justo, justo, justo donde te podías salir y lias la gorda pero luego aquí más adelante lo quitan y en esos esquinazos ahí ponen neumáticos aquí un poquito más adelante estaban estas casas así más o menos no estaban los chalets, esto era así y lo tenían sin guardarraíl y con neumáticos y aquí a mi izquierda había un simple estos chalets sí que estaban había un simple guardarraíl a mi derecha nada el guardarraíl empezaba aquí en lo de coalsa que le tengo que pintar la fachada por cierto en este esquinazo de aquí hubo un año que el accidente más gordo que se puede recordar digamos yo creo que fue el del Renault 5 que se piñó aquí se dio aquí contra contra este guardarraíl contra este interior que ojo eh en los años 60 y 70 este guardarraíl no estaba aquí o sea estaba en el esquinazo de la casa y ya se supone que el piñazo fue que se pegó aquí el coche se fue hacia aquí de lado y en este guardarraíl hizo catapulta y se llevó a 5 personas que había por aquí viendo la carrera que claro igual que veis que casi no hay seguridad tampoco había prácticamente ninguna restricción donde se podía poner o no la gente en el año 63 este guardarraíl de mi izquierda no estaba el guardarraíl empezaba en el puente este todavía tengo que quitarlo aquí esto no había guardarraíl empezaría aquí aquí en el puente estaba así como lo veis guardarraíl simple atornillado ahí a los bidones y aquí en esta calle estaba así había un guardarraíl hasta ahí y estaba todo lo demás estaba libre así no había ni aceras esto estaba así este guardarraíl de mi izquierda de mi derecha lo tengo que quitar porque no estaba el guardarraíl este de mi derecha empezaría en en la curva de ahí del corcho esto lo tenían así puesto con neumáticos ahí así un neumático nada más y dos neumáticos en lugar de raíles aquí si pusieron uno doble y el guardarraíl empezaría aquí el de mi derecha aquí en esta calle había uno para protegerte este esquinazo pero de este no y de este es por donde trazas aquí esto estaría limpio también así ahí tendríamos esos neumáticos para protegernos de del esquinazo del guardarraíl del hospital y bueno pues así estaba vamos a dar un par de vueltecitas rápidas para que veáis como como era y como lo hago yo y os iré explicando más o menos como va con este coche con el Renault 5 Turbo que es con el que se corría por esta época por aquí la copa Renault era era con este coche y la copa era con el TX si no me acuerdo pero vamos el Renault 5 ha zapateado mucho por aquí por el cañet la verdad es que yo cuando vi esta caía así madre mía puta locura aquí esto ya te digo que se queda un pelín más trazable vamos a ir un poquito más rápido y aquí le voy a dar ya el puente se queda muy muy justísimo o sea igual veis es que se queda justísimo igual puedes pensar si bien es muy muy este coche bloqueado con mucha facilidad igual puedes pensar cuando ya llevas unas cuantas vueltas que igual lo puedes hacer en cuarta pero no aquí ajustaríamos a ese poste de ahí que tiene colisión por cierto aquí estaríamos ajustando al seto este aquí meteríamos cuarta para meternos ahí para adentro y aquí también para adentro y aquí estaríamos frenando para meternos aquí se guarda raíz se queda cerquísimo aquí esta curva es muy complicada porque depende como llegues puedes hacerlo así como lo he hecho yo en tercera que he llegado bien o es que en segunda si no lo haces perfecto en tercera el coche te sube ahogado y en si tienes que reducir a segunda muy mal porque va a subir muy revolucionado aquí como veis es que ni mucho ni poco o sea si te quedas corto muy mal si te vas de largo peor aunque bueno de corto también comerte los interiores yo lo sé es un circuito muy difícil de dominar con cualquier coche pero con cualquier coche tienes que reducirlo sin pensar si reduces demasiado se te cabecea para dentro el coche y eso tampoco es bueno igual que aquí si le entras con miedo hay que entrar con mucha decisión igual que a esta a esta uff madre mía esta que es una de las que peor fama tienen y el portalón a mi tampoco me parece tan difícil una vez que le coges el tema claro lo que pasa que al cambiar tanto de peso de lado el coche me he metido cuarto demasiado pronto es que es malo es malo tanto quedarte de corto como de largo aquí me voy de largo seguro casi esta si no la haces bien tienes que acelerar justo cuando estás cogiendo la pendiente que esta es dificilísima ahí tienes que ajustar muy bien muy bien a la pared aquí muy bien adentro para salir aquí limpio que está muy cerca también me lo guardo a raíz porque tengo el volumen muy bajito pero por aquí el coche va reverberando aquí he frenado demasiado pronto eso me ha salido perfecto podría meter quinta pero es mejor apurar la cuarta y esta es como se coge bien así acelerando ahí vamos bien cuanto más ajustes haya el poste mejor aunque sea una curva muy fácil aquí le vamos a entrar en quinta aceleramos cuarta que se nos ahoga ahí muy bien muy bien apurado ahí ahí se nos va es que esta curva es cabrona pero cabrona te puede dar por culo toda la buena vuelta que lleves aquí aquí si le entras ahogado y esta también te puedes joder todo lo bueno que lleves aquí así sería la cosa aquí tienes que entrarle con mucha decisión para no comértelo de fuera esta es en tercera aunque parezca también a veces que te puedes tirar en cuarta pero no bueno yo creo que tengo aquí ya una vueltecita rápida vamos a a ver la repetición vamos a verlo en la repetición a ver lo mejorable que hubiera sido esto porque parece que hasta que no ves ahí la repetición esta sería la última vuelta si a ver esto está working porque o sea que seguramente se vean por ahí incluso cosas volando por ahí por el mapa he salido ahí casi perfecta el caso es que siempre te vas a quedar como con el lo podría haber hecho mejor esa está muy bien también cerca del guardarraiz se pasa ahí hasta que no lo ve desde fuera no lo y eso de ahí madre mía pasa a centímetros del aquí tengo que recolocar las cámaras ahí me ha patinado y eso es mejorable eso es lo mejorable no tenía que haberme patinado y ahí se me ha ido un pelín también ahí bien porque ahí he pasado perfecto porque igual no sé a ver a ver a ver a ver aquí aquí la cosa está en a ver si se pisa el el escalón no sé una trazada perfecta sería pisando eso aquí nada aquí siempre siempre se puede mejorar en esta curva podría haber haber pasado mejor ahí y esta curva es que en realidad es fácil es fácil pero un pelín que se te vaya por fuera eso también se puede apurar un poco más siempre hay margen de mejora bueno chavales pues hasta aquí hemos llegado así era el circuito del cañice los 80 no sé si me animaré a hacerlo como era los 60 creo que no porque a donde quería llegar yo precisamente era hasta aquí así que pues nada ya cuando tenga una carrerita el modo carrera ya preparado ya os enseño otro vídeo para que veáis como es venga chavales nos vemos